aquí es la calle hernán cortés del puerto de acapulco que conecta hacia la playa la gamba pues es uno de los tantos escenarios del desastre en este hermoso destino de playa el puerto acapulco otros de los que no se dan abasto ante tanto problema que hay son las empresas aseguradoras evaluar los daños los miles de millones de pesos en daños materiales que dejó otis a su paso nos comentaba la más fax esta asociación que aglutina agentes de seguros que pues han tenido que utilizar personal de otros estados de la república mexicana para venir a evaluar daños de vehículos daños en negocios en propiedades en casas en todo tipo de infraestructura que afectó afectó el patrimonio de miles miles de acapulqueños aquí en el puerto de acapulco es uno de tantos escenarios por supuesto del huracán otis y el desastre que hay en este destino de playa a consecuencia de este poderoso huracán 20 mil autos de los cuales van a analizar quienes presentan o sus dueños presentan alguna reclamación por concepto de seguro lo que sí es que a dos semanas es apremiante es muy apremiante la situación en el puerto de acapulco han pasado dos semanas y sigue sigue este tema con levantar escombros reactivarse el trabajo de todos y cada uno de los acapulcaños y de la gente que ha venido de otros estados ayudar en esta desgracia yo soy enrique guzmán siempre todos los días es un placer informarles